Muy buenas y sean bienvenidos. En esta ocasión estaremos viendo cómo poder cancelar una reserva tanto en vuelos como en hoteles en la página de Ryanair. Entonces, al momento de haber hecho ya un vuelo y querer hacer algunos cambios, cancelar o modificar, vamos a tener que iniciar sesión en la página oficial de Ryanair y vamos a mis reservas. Y vamos a colocar entonces en la parte de buscar mi reserva para que aparezca en todo el listado de tus reservas para poder cambiarla o modificarla. Si no sabes cómo entrar, simplemente damos buscar mi reserva y en los booking vamos a hacer el check-in. Vamos a colocar el número de reserva que nos deja al momento de terminar la reserva y la dirección de correo electrónico que asociamos con esa reserva. Recuperamos la reserva y podremos hacer cualquier cambio que queramos. ¿Qué cambio podemos hacer? Pues podemos modificar el vuelo. Podemos cambiar un vuelo en línea hasta dos horas antes de la salida programada del vuelo original o del nuevo vuelo. ¿Cómo puedo cambiar mi vuelo? Simplemente hay que ir a mis reservas y en mis viajes, tanto en la página web como en la aplicación móvil, iniciar sesión y vamos a gestionar las reservas. Claramente podemos cambiar el vuelo, cambiar la hora, la ruta, la fecha, entre otras cosas que podemos hacer. ¿Cómo podemos entonces cambiar una reserva en hoteles? En hoteles es diferente, ya que el alojamiento es el que determina los términos y condiciones de cancelación de la reserva en hoteles. Así que debes comunicarte con el proveedor específico con el que has hecho la reserva para poder cancelar este tipo de reservas en los extra de viaje. Como se trata de hoteles u otras comunidades. Como puedes ver, cancelar la reserva simplemente son algunos pasos que podemos seguir simplemente afiliando nuestra reserva a la página de Rayana Air y podremos hacer los cambios sin problemas. Espero que te haya gustado el video y nos veremos en el siguiente.